Está frustrado con facturas de internet inconsistentes, ahora hay una manera diferente de adquirir internet con CenturyLink Price for Life o precio de por vida. Este internet de alta velocidad a un precio mensual que dura año tras año sin contratos que firmar, sin cuotas escondidas o términos promocionales. Así que si quieres seguir gastando demasiado pagando facturas inconsistentes o deseas ahorrar dinero, cámbiate a CenturyLink. También tú puedes hacerlo como yo.